¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, la buena suerte es algo que creamos con el trabajo duro, con el optimismo y con valentía. No es una cuestión de en dónde se dé recompensa solo poder estar ahí azarosamente. Por eso hoy hablaremos acerca del por qué no te va bien en lo económico, o en lo familiar, o en el trabajo, o en lo sentimental, o en tu vida en general. ¿Cuáles son las razones por las que te va mal aunque intentas dar todo de ti? Pues hay aquí 7 razones que te estancan y te traen mala suerte. Escucha y atiende a estas razones para empezar a dar un buen cambio a tu vida. Primero, no confíes en tu intuición. Es un error solo fiarse de lo que nos dice nuestra cabeza. Dejanos influenciar meramente por la lógica. Y aunque suene hasta ideal que existe alguien que solo siga la razón, lo cierto es que una intuición se basa en un sentimiento, en una apuesta por un deseo y un anhelo. Entonces, si has tomado algunas decisiones desafortunadas, piensa en tu intuición y confía en ella. No se trata de tirar la lógica a la basura, sino de sintonizar ese sexto sentido en lugar de ignorarlo. Una investigación afirma que, cuando se trata de decisiones grandes en la vida, analizar las cosas en realidad puede reducir las probabilidades de tomar la mejor decisión. Segundo, no tomas riesgos. No existen golpes de suerte para las personas que solo la esperan, sino que la suerte solo aparece cuando hiciste algo para que llegara. Es decir, corriste un riesgo. Como verás, no es suerte como muchos piensan, sino el resultado de una acción valiente, ya que se eleva sobre el miedo al riesgo inscrito en nuestro ADN. Pero no solo porque te atreves a hacer algo que los demás no harían, significa que tendrás éxito. Se trata de suerte y trabajo duro. El riesgo lo tomas, así que el resultado puede ser satisfactorio o puede no serlo. Primero, esfuérzate fuera de tu zona de confort y arriesgado todo por algo más importante que por tu seguridad a corto plazo. Tercero, tú no esperas a que cosas positivas te pasen. Sí, las personas que esperan que les sucedan cosas buenas, atraen cosas buenas. Se trata de una mentalidad positiva y, de hecho, de una ciencia detrás de la ley de la atracción. Pero no se trata de dejarlo al azar, sino darle importancia a lo que suceda sin interés alguno. Lo que esperas que suceda a menudo, lo hace para bien o para mal. Tu fe sobre el futuro tiene una forma de hacerlo realidad. Cuarto, ves el vaso medio vacío. Cada situación para una persona puede ser maravillosa oportunidad, pero no para otras. No se trata de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas. Y dependiendo de cómo lo interpretes, verás o no verás la oportunidad que se encuentra en tal situación. Cuando eliges buscar oportunidades en tus adversidades, tienes la garantía de encontrarlas. Nunca encontrarás buena fortuna en las cosas que, si solo estás mirando lo que está mal y lo que no tienes. Al ser optimista, podemos encontrar oportunidades en la adversidad y tomar medidas creando nuevas oportunidades. Estilócrata, ¿quieres saber qué es lo que te hace tener mala suerte? Suscríbete al canal, activa la campanita para más contenido de éxito y superación personal. Y continuamos. Quinto, no abrazas el fracaso como algo inevitable. Para empezar, deberías aceptar que no en todo lo que te propongas resultarán como lo deseas, porque nadie tiene suerte todo el tiempo. Todos tenemos nuestros días de mala suerte. Todos fracasamos en alguno de nuestros planes. Pero así es la vida y, de todos modos, debes continuar. A menudo, a la gente que consideramos afortunada, no deja que la mala suerte les impida crear más buena suerte. Las altas expectativas de las personas afortunadas los motivan a persistir incluso cuando no tienen éxito. No te dejes de caer. Siempre sigue adelante. Sexto, no te juntas con gente suertuda. Las personas con las que andamos impactan nuestra perspectiva de vida. Entonces, si estás pasando mucho tiempo con conocidos que se la pasan quejándose, quejándose de las personas que tienen suerte, entonces es probable que pronto te desanimes. Las emociones son contagiosas. Sé intencional acerca de pasar más tiempo con personas que tienen una perspectiva positiva de la vida y menos tiempo con personas que no la tienen. Séptimo, no haces nada. La suerte se trabaja. Y para trabajarla, se necesita hacer algo, una acción. Puede que en tu primer intento falles. Puede que en el tercero la suerte no haya llegado a tu negocio o proyecto. Pero fue un 50 y 50 entre qué sucede y qué no sucede. En cambio, cuando no haces nada para tener buena suerte en lo que te propones, no tienes ni una sola oportunidad de que la suerte llegue a ti. Muévete del sofá y haz que la suerte esté de tu lado. Mira, las personas afortunadas sortean los problemas de la vida al ver oportunidades ocultas, al confiar en sí mismas y al tomar medidas audaces. Se trata de una mentalidad que atrae, ve y espera la suerte aún en los momentos más difíciles. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú crees en la suerte? Nosotros sí que creemos en ella. Sin más, si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Hola, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino, del vino de mesa. Y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello. El vino convoca a su rededor, a la mejor gente y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno, la mejor versión de cada quien. El vino es una bebida para gozo y celebración. Lo mismo para acompañar la comida, básicamente, que simplemente para botanear y conversar. Porque el vino no es una bebida para embriagarse. El vino no está hecho para cantar con el bariachi, tampoco está hecho para lamentar las desgracias e infortunios de la vida. El vino es una bebida para el gozo de la vida. Por eso queremos que ustedes como estilócratas se incorporen a la cultura del vino. Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino. Si no, diario, por lo menos si salen a algún lugar o a lo mejor en la comida o cena del domingo o de algún día entre semana. Pero para nosotros es muy importante que sepan ustedes que hay de tinto a tinto, de blanco a blanco y de champán a champán. Y que además las copas para cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo esta copa que esta copa. Este es para vino tinto, este es para vinos blancos o espumosos. Y esto no es un capricho. Si es un diseño, pero no es un diseño que esté hecho para nada más, por frivolidad. Estos, este tipo de copas se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos y mecánicos. Físicos porque si usted toma la copa de esta manera va a transferir calor hacia el vino. Y va a alterar su sabor. Por eso las copas siempre se toman por el tallo. Y tienen una forma especial. Todas las copas tienden a cerrarse en la boca. Primero porque no permiten que se escapen los aromas y que sí entre el oxígeno al vino. Y segundo, porque al inclinarla para beber, el vino va formando un hilillo y no entra como si hiciéramos esto. Entra como un pequeño hilo que recuerde toda la lengua hasta la garganta. Y nos permite ir entendiendo y saboreando y olfateando todos los colores, todos los sabores y todas las fragancias del vino que estamos consumiendo. Eso y muchas cosas más les platicamos a ustedes en nuestro curso de introducción al mundo de los vinos. Y los invito a que se suscriban a este curso. Lo pueden hacer ahora mismo enviéndonos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.